Lectura del Santo Evangelio según San Mateo David engendró de la mujer de Urias a Salomón David engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto mientras pensaba en estas cosas un ángel del Señor le dijo en sueños José hijo de David no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías es aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel que quiere decir Dios con nosotros palabra del Señor seguro que ustedes a lo mejor estaban pensando que estaba leyendo un trabalenguas con tanto nombre y tan raro que parecía como si fuera un trabalenguas sin embargo porque el evangelio nos narra tantos nombres que interés tiene el evangelio o el evangelista o Dios en ponernos tantos nombres por si acaso a lo mejor alguno no sabía que nombre poner a su hijo ya tiene ahí un nombre bíblico en vez de andar poniéndoles nombres raros pero no es tampoco esa la razón la razón de por qué nos está narrando el evangelio tanto nombres es para decirnos simplemente que Jesús es el hijo de la promesa Jesús se entronca con Abraham y con David Jesús es hijo de David y es hijo de Abraham por el lado de María pero por el lado de José es más importante decir que es por el lado de José el marido es el que tenía la potestad de poner el nombre a cada uno por tanto se entronca con la promesa que le dijo el Señor a la serpiente te arrastrarás y una mujer te pisará y tú intentarás morderle pero ella te pisará pondré enemistad entre ti y entre la mujer entre tu descendencia y la de ella como nos dice San Pablo si por una persona vino el pecado por otra vino la salvación Jesús es el hijo de la promesa por el lado de la descendencia 14 generaciones transcurren entre Abraham y David después de David en el destierro otras 14 generaciones y después del destierro otras 14 todo en perfecto equilibrio por tanto esperaban se oía ya que era el tiempo de la salvación se corría la voz en todo el mundo no sólo en Judea no sólo en Galilea no sólo entre el pueblo de Israel se corría que venía la salvación sino en el pueblo romano era tanta la noticia que llegaba por todos lados que iba a venir un salvador que el poeta Virgilio nos narra la venida de un salvador el hijo de la promesa y no sólo es el hijo de la promesa sino se llama como tiene que llamarse no se llama ni José no se llama ni María no se llama ni David también era costumbre poner el nombre de los antepasados aún habiendo tantos nombres aquí para elegir ningún nombre de ellos le pone ni María ni José José era el encargado de ponerle el nombre por eso dice aquí tú le pondrás por nombre Jesús ¿qué significa Jesús? el nombre para un israelita era la misión Jesús significa Dios salva Jesús pues es el hijo el heredero de las promesas es del que todos los profetas hablaron si nosotros creemos o no es una cuestión nuestra pero que todos los profetas hablen que todo se cumplió como se dijo que todo haya sucedido es para que nosotros creamos este es nuestro salvador que no andemos detrás de otros salvadores y después de que además por el lado de la descendencia nos habla es hijo de Abraham es hijo de Jacob entonces por el lado de María ¿qué es? por el lado de María es también el hijo de la promesa porque el profeta Miqueas también anunciará una virgen concebirá y dará a luz un hijo y este hijo no nace de relación humana otra razón más y profunda para que descubramos que él es el que nos salva si José quería una vez enterado de que María estaba encinta dejarla sin embargo el Espíritu Santo se encargó de decirle no lo que nace no es obra de ninguna infidelidad de ella lo que nace de ella es obra del Espíritu Santo así que no temas si Jesús nace del Espíritu Santo y bajo ese nacimiento será llamado Emanuel que también quiere decir Dios con nosotros pues ahí está nuestra salvación pero a nosotros cuando no andamos creyendo en Dios dice el refrán el que no cree en Dios a cualquier burro se le arrodilla andamos buscando miles de dioses todos somos así cuando no creemos en Dios hay miles de dioses que seguimos y hoy en día eso sucede si nos vamos a la historia pues vemos un retrato auténtico de eso que sucede lo fue San Agustín San Agustín fue bautizado como católico Santa Mónica su madre fervorosa ella como buena madre le dedicó un gran cariño y un gran esfuerzo a la formación de su hijo pero su hijo le salió ovejita negra vamos a decirlo así por un tiempo le salió ovejita negra porque dejó la fe hasta eso perdió y se fue a probar de todo pero como nos dice el mismo buscaba siempre una sola cosa la felicidad parecía que no le llenaba la fe de católico entonces se fue a buscarla en las sectas se fue a buscarla en los vicios se fue a buscarla en miles de ciencias y al final volvió volvió al redil como buen hijo que buscaba sinceramente la felicidad como un San Pablo cualquiera que también buscaba a Dios aunque luego andaba persiguiendo al mismo Dios pero en el fondo eran hombres sinceros y honestos ese hombre honesto y sincero también eres tú en el fondo todos tenemos algo de honestos y sinceros y siempre esa honestidad y sinceridad está ahí como mordiéndonos y cuando no andamos en actos sinceros y honestos está esa sinceridad y honestidad ahí picando diciéndonos por ahí no vas bien y por eso hay tantas cosquillas y tantos problemas ya ven que cuando no andamos en buenos pasos pues siempre andamos buscando al padrecito pero no siempre lo andamos buscando lo andamos buscando en algunos momentos yo no me canso de asistir a muchas casas que me piden ir a bendecirlas pero no es la típica bendición de una casa donde la familia quiere llegar a esa casa y como buena costumbre pues antes de entrar en una casa la bendice casi la mayoría de las veces que voy a bendecir a casas es porque me dicen aquí se aparece no se quien aquí no se que ven cositas volar y quien ve las cositas volar el que se porta bien normalmente el que ve todas esas cosas es el que anda o ya anda fumando o haciendo otro tipo de vicios y ve cositas raras pero no solo las ve en casa también las ve en la calle o anda en malos pasos también y por tanto pues los ruidos le rascan la conciencia los ruidos le rascan la conciencia que hermoso es vivir en la paz del Señor que hermoso convertir al Señor en mi salvación ese salmo que dice el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es la fuerza de mi vida quien me hará temblar que hermoso es siempre agarrarse de la mano del Señor yo nunca he visto a ningún niño que se ponga a temblar estando su madre al lado así le venga a un perro rabioso a querer morder o un animal feroz estaba el otro día en un camping y decían que había osos y todos andaban como nerviosos porque había osos y los osos pues tranquilos no andaban detrás de las personas sino andaban detrás de la comida que dejaban las personas pero era simpático el modo de comportarse de los niños los niños automáticamente veían ahí viene el oso iban detrás de la mamá a esconderse sabiendo que la mamá los iba a defender porque el niño tiene esa absoluta confianza que su mami va a ser su defensa porque el niño tiene la plena seguridad de que su mami sea y pase lo que pase su mami lo va a defender pues si nosotros tenemos a Dios que es nuestra fuerza para que andamos escondiéndonos detrás de otras cosas o buscando otras cosas que nos sanen que nos defiendan que nos protejan somos a veces como extraños cuando tenemos a Dios nada nos hace temer yo me acuerdo que de niño yo tenía mucho miedo en la noche y cuando había ruidos mi reacción era esconderme desde debajo de la cobija como pensando que debajo de la cobija no me daría nadie nada después cuando yo fui al seminario y después de tiempo me acuerdo que una vez oí ruidos y yo el todo valentón con espontaneidad salí y alguien me dijo pero no te da miedo salir me lo pensé y digo pues no realmente no me da miedo y alguien me lo ha vuelto a comentar pero no le da miedo a veces andar ahí en la noche en el parque a veces con la oscuridad pues no no me da miedo pero le pueden matar y siempre mi frase es pues peor para ellos si me matan ellos son los que tienen que dar cuenta de que me mataron a mí me hicieron un favor me hicieron llegar antes ¿por qué esa espontaneidad en responder así? porque siento lo digo de corazón que en cualquier momento que en cualquier momento Dios me puede llamar no importa cuando sea y cómo deberíamos todos vivir en paz si Dios está conmigo a nadie debo temer por eso el Dios de las promesas venido a través de María nos puede preguntar yo soy tu promesa vengo a salvarte pero tú me esperas a mí o estás esperando a otro si yo soy tu promesa y tu Dios y tu salvador ¿para qué buscas a otro? por eso cuando María da a luz siempre dice y nos señala lo que nos señaló en las bodas de Cana hagan lo que él les diga síganle a él que en este día del nacimiento de la Virgen nos acometemos a ella y que ella nos vaya guiando a Jesús para que sea Jesús siempre nuestra fuerza y nuestro sostén nuestro salvador